Ahora ya no, ahora es más moderno, ¿y cómo se modernizan las cosas? Un capital privado, por eso nosotros estamos pidiendo que en el manejo de la unidad del Estado hayan dos o tres empresarios que conozcan qué falta, para hacer las carreras que necesitan. Por ejemplo, debemos entrar rápidamente a formar ingenieros aeronáuticos. ¿Pero dónde? Están vendiendo Coyique ahora, ¿no? Ya la vendí. Mira, Coyique fue una asociación que regalaron ese terreno, ahora lo han vendido y movimos en todo lugar. Ahora le están reclamando, no sé. Ojalá les entienda, les entienda. Desde la cabeza esa. Sí, sí. Pero lo importante no es, ese es el diagnóstico. Lo importante no es saber el diagnóstico ni criticar el diagnóstico, sino decir, ¿qué podemos hacer? O sea, invertir las cosas. Ya sabemos que arriba son ladrones. ¿Podemos robar nosotros o no? Ya no debemos robar. ¿Cierto? Que llevamos un cuchillo. ¿Cuál es la solución? No, es decir, mira. Nosotros, yo te voy a enseñar. Yo tengo documentos que se ha creado cuando la sala descentralizada de Tarapoto. Y la historia la hacen las cosas. Yo le saqué un estudio que se hizo que la sala gastaba 45 mil soles mensuales. Viniendo, Río, Moyobamba, Tarapoto, Yurimagua, Juancú. Venían tres vocales que le daban facturas para el con, que le daban libertad para comprar. Se tiraban, pedían facturas. 45 mil soles mensuales, cada que viene. Y los procesos se resuelven en casa. Entonces le dije, vamos a hacerla. Este es el diagnóstico. Que llegan tarde, que no tienen problema especializado. El secretario de la corteza es el relator. Que pone la vicina para los informes de 40, 50 expedientes diarios. Eso no se resuelve así. Describimos el problema. Y dimos la solución. ¿Qué recomendamos? Que el vocal, los dos vocales que están en la Corte Suprema, una en la UFMA y otra en la sala. Que vengan a tomar su puesto inmediatamente y se abre una sala permanente acá. Con un vocal titular y dos profesionales. Y así se ha hecho. Pero hay que decirlo. A veces ellos no saben porque no miran. Por ejemplo, de Tarapoto para abajo, para Bellavista, Juanjuy, Tapozoa, Tocache, todos los provincias. No tiene local el Poder Judicial y no tiene local el Estado, ninguna oficina. ¿Por qué? Todo es mafia de alquileres. No porque no quieren. Es mafia de alquileres. Fantástico. Ahí tú conoces el Enata, donde el Enata invadió el Santa Rosa. Nosotros les tuvimos que regalar al Ministerio de Educación 7.000 metros cuadrados techados. Pero que nadie quería. Era una zona extraurbana allá por la Zafu... Ahí terminaba Tarapoto. Entonces era barriada, claro. Entonces tenían miedo ir allá. Ese local con tres frentes. Mira ahora, hasta Coliseo y tiendas de alquiler tienen. Los directores están aquí. Hay venta de mostos, hay salones de poción. ¿Dónde queda eso? Coliseo. Ahí, por. En Lima. Mínico, ahí está. Invadió Santa Rosa, que está al frente. Se metió ahí. ¿Era del Ministerio de Educación? No se quedaron. Hasta acá aprovecha el gobierno. Pero ¿por qué no el Poder Judicial nos dijo, vamos allá? Funciona la Fiscalía. Y dejan de pagar 20.000 soles mensuales de alquiler. Me pregunta, ¿hay alguien en La Grau, donde vivía el señor Cieza? Veo tremendo. Sí, es un deliquicio. ¡Guau! Es un deliquicio. Creo, la sala Misa y todo. Amarillo. ¿Dónde es esto? Ahí, donde. En La Grau, en la cuadra... Ah, en La Grau con Santa Rosa. No, 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 en La Grau, en la cuadra 12, creo. No, no, 10, o 6, 7, o 6 de... Bien bonito en la naturaleza, en mi edificio. Ah, ese edificio es de una prestamista, de una pastra. A la izquierda, un edificio verde. Pero, ¿qué, qué? Ahí funciona por el Poder Judicial, porque no tiene local. En San Martín, las únicas provincias que tienen, todas las ofiendas del Estado tienen locales. Veo que Moivando, el resto no tiene. Lama, pero donde el terreno vale una peseca. No tienen, ni renieques en locales. Nadie. Lo único que tiene el Banco de la Nación, porque le han hecho a los pocos. Hace tres años, pero... El resto no planifica, las autoridades no lo están metiendo en negociar. ¿A quién eres y todo? ¿Y dónde eran? ¿Qué funcionan? ¿Cuál? ¿Y después de la sala de la barra de la barra de la barra? ¿Alguien te ha repensado? ¿Uno? ¿Este está en la plaza de amo? ¿Donde se puede? ¿Qué? Yo quiero un maile. Ah, está funcionando el juez del juzgado. El dueño nada tonto, amplió su construcción. ¿Es en Tarapocca? En Tarapocca. Lo que pasa es que no vamos a atacar el problema de la justicia, solamente viendo que los jueces no sirven, sino que no tienen el ambiente adecuado donde trabajar. Trabajan en artientes que no están diseñados para eso. Entonces el ciudadano tiene que estar atendido de un modo especial. Cuando llegan al Poder Judicial, una sala de retribulantes para ellos, un señor que los reciba, con quien quiere hablar, sobre quien quiere hablar, y se va. Y que la atienda. ¿Por qué? Porque la justicia, si existe o no existe, es un drama terrible. Todo el mundo tiene problemas. ¿De qué quieres? No, hielo, preguntaba por hielo. ¿Hielo? No tiene hielo. No hay, adentro. El problema es, hay que darle, mira, hermano, el código procesal civil que ahora se aplica acá. Todo el mundo tiene que ver, pero nadie dice que hay que hacer. ¿Por qué? Que salen los presos, que salen los presos. No es así. No es así. En el Perú hay una tarifa de sanciones, de sentencias. Sentencias hasta cuatro años son a la calle. Te mandan a la calle. Cuatro años. ¿Sí? Y casi todos los delitos son a cuatro años. Entonces el juez puede regular, ya, tú eres primario, arroba de una vez. Tú vas a mandar a la calle porque te vas a perfeccionar ahí, pues. Y te mandarte allá. Lo que falta es utilizar el chip, ya está autorizado, ya. Utilizar los chips. ¿Cómo le han puesto al ministro de vivienda, consejo? El alcalde de... Ministro de vivienda de Alan García. ¿Cuántos años? Peor, no sé cuánto. Bueno, el señor... ¿Eres señor? No. No. ¿El señor se va a Estados Unidos? Ah. No sé a mí este carajo. Y es el que...